¿Cómo están? Vamos a hacer dos recetas con este delicioso mix de verduras Gamma Verde. Esta es una mezcla de verduras que trae habichuelas frescas, zanahoria, arveja y maíz de nuestros campesinos colombianos. Vamos a hacer un pollo a la jardinera. Entonces, manos a la obra y empezamos. Para hacer el pollo a la jardinera ya tenemos listas nuestras supremas de pollo. Las vamos a salpimentar. Uno de los secretos para que comamos saludable, en esta receta no vamos a usar aceite. Pre-calentamos previamente nuestra sartén, ya está lista. Sartimentamos nuestras supremas de pechuga. Ya la sartén caliente, fíjense que no tiene aceite. Vamos a darle cocción. En este caso voy a usar los domitos también para aprovecharlos. ¿Cuándo está la pechuga? Ahorita con la espátula la vamos a calentar. Cuando ella ya suelte, volteamos la pechuga para que se cuece por el otro lado. Picamos nuestros tomates en cuatro. Ponemos en la licuadora y un cuarto de tubo ya. Ponemos un poquito de caldo de pollo, el que tenemos reservado. Tapamos nuestra licuadora. Ya está despegada nuestra pechuga. Continuamos con la preparación de nuestro pollo a la jardinera. Pre-calentamos igualmente el wok con un poquito de aceite. Recuerden que siempre la clave con el wok es que esté bien caliente y bien engrasadito. Este es el éxito de todas las recetas del wok. Y esta es la porción que nos quedó de nuestras verduras gama verde. Para hacer esta receta de pollo de la jardinera. Y las usamos a fuego. Vamos a adicionarle el licuado a la cebollita mágica. Echamos un poquito de sal. Vamos a hacer el montaje de nuestras hechugas. Y esta es nuestra presentación. De un plato delicioso con verduras gama verde. Para preparar un delicioso pollo a la jardinera.